¿Crees que conoces al pitbull terrier americano? Piénsalo de nuevo, esta raza de perros ha sido malinterpretada y maltratada por mucho tiempo, pero en realidad son amigables, activos y divertidos, y también disfrutan pasar el tiempo con su familia. Aunque se les considera peligrosos, esto es solo una cuestión de educación y socialización. Si los tutoras desde cachorros y los educas adecuadamente, se convertirán en una excelente compañía, incluso para los niños. Son excelentes cazadores gracias a su fuerza y velocidad, pero siempre es importante recordar que la responsabilidad recae en el dueño.